¿Qué pasó como para que el autor de una obra se ponga a llorar delante del público de una Comic-Con pidiendo perdón por su final? La polémica más grande de un manga anime de esta década es, sin lugar a dudas, el final de Shingeki. Los últimos capítulos de la obra venían dejando a muchísima gente inconforme con la misma, y esto, sumado a la popularización masiva que suele traer consigo expectativas imposibles de cumplir, hizo que este mismo fuera un desastre que por donde se lo viera, al punto en que el autor se puso a llorar y a pedir disculpas por él mismo en una Comic-Con, incluso habiendo afirmado que, cuando lo terminó, se sintió satisfecho con el resultado. ¿No les ha pasado que alguna vez intentan ver algo que todo el mundo dice que es malísimo, y cuando lo ven, no entienden las críticas, o al menos piensan que no es tan malo como tanto se dice? Pues eso me pasó a mí y a muchos con el final de Shingeki no Gyojin. Y yo lo leí en el manga, y luego lo vi de vuelta en el anime, y sin embargo yo no vi el final tan horrendo que todo el mundo vio. Y creo que ha pasado el suficiente tiempo como para plantearse, ¿se fue justo con esta obra? ¿se fue justo con este final? Por eso hoy vamos a hacer algo que parece imposible, hablar del final de Shingeki de la forma más objetiva posible. Sin caer demasiado ni de un lado ni del otro, pero tampoco viando cosas que pudieron haber sido mejor hechas, o que la gente malinterpretó con justa razón. Ahora, no voy a ser tibio y centrista, como ya vieron. Voy a ser bastante contundente con mi opinión. Voy a intentar comprender las críticas, obviamente, pero no por ello voy a dar la razón sin más si no me parece que sea así. Y tampoco voy a tomar en cuenta el arrepentimiento autoinducido de Hajime y Sayama, porque no cambiaron el final en el anime, y yo creo que este arrepentimiento se debe más a otros factores. Veo mucha gente diciendo que el propio autor se arrepintió, y obvio que si tienes montones de haters online diciéndote que te desean lo peor y que te desean la muerte por haber hecho un final tan horrible y eso y aquello, obviamente en cierto punto tal vez te agarra arrepentimiento, sobre todo conociendo la personalidad de Sayama, que es bastante duro consigo mismo y siempre lo ha sido y siempre se ha metido a ver críticas de Shingeki online, simplemente para reafirmarse su baja autoestima. Por lo tanto, no, yo no tomo en cuenta el arrepentimiento que hizo, yo lo tomo más en cuenta como un hombre torturado que pensó que le iba a pasar horrible en la Comic Con, él mismo lo admitió, y que se encontró con gente cálida que lo quería simplemente. Me parecería algo ventajista agarrar eso como un argumento de que oh, el final es malo. Si un final es bueno, no importa si el autor dice que es una mierda o lo que sea, un final es bueno y ya. Y si un final es malo, aplica lo mismo. Y si un final es malo, aplica lo mismo. A esto lo quería hablar originalmente en el especial que estaba haciendo de Shingeki, pero bueno, como veo que no hay mucho apoyo para el tema, prefiero hacerlo de una y sacarme el peso de encima. Así que vamos a hacer esto en forma de análisis, barra debate, barra ensayo, analizando no solo la obra de por sí, sino las críticas más comunes de la gente, admitiendo errores e intentando comprender por qué pasó lo que pasó desde mi entendimiento del tema. Mi nombre es Luca y bienvenidos a mi canal. Espero que lo disfruten. Vamos a comenzar por los errores que indudablemente se pudieron haber hecho bastante mejor en la obra, incluso si eres como yo y no te molestó tanto. Pero bueno, hay que comprender por qué a cierta gente le molesta esto y es completamente válido para mí. Yo creo que el final peca principalmente de cuatro cosas. Simbolismos y metáforas raras, framing de paneles bastante cuestionable, diálogos raros o incompletos y malinterpretables, y un romance raro entre que mi casa quieren. Pero eso lo voy a ir comentando con algo más de grises, porque yo personalmente no pienso que sea tan malo como la gente piensa que es. Pienso que no estuvo del todo desarrollado, obviamente. Pero la gente intenta verlo por un lado que no es, y se los voy a adelantar desde allá. No es un romance, es una tecagedia. Te puede parecer mejor o peor hecha, pero es una tecagedia. Al respecto de este tema, yo siento que Isayama, por lo menos personalmente, no sabe escribir romance. Sabe escribir humanidad, sabe escribir individualismo, sabe escribir de guerras, de política, de supervivencia, de todo. Pero romance no es lo que mejor se le da. Y yo entiendo, obviamente, si a algunas personas les puede resultar salido del culo el tema. Me parece normal, sobre todo con el desinterés que tiene Eren hacia mi casa en toda la obra. Pero de eso vamos a hablar más tarde también, porque yo creo que mucha gente, obviamente, malinterpretó a Eren. Una queja que veo bastante es la del origen de los titanes, y esto es a lo que en escritura de guiones le llamamos un McGuffin. O sea, una excusa para que la historia surja. No importa la excusa en sí, sino la historia como tal. Un ejemplo de McGuffin muy bueno es el de Pulp Fiction. ¿Vieron que nunca se reveló el contenido del maletín? Bueno, eso es un McGuffin. No importa lo que haya en ese maletín. Lo que importa es lo que ese maletín le hace hacer a los personajes. Lo mismo yo creo que va a pasar con One Piece. Y van a ver a muchísima gente decepcionada online con el final. Es imposible apelar a todos. No creo que la gente vaya a estar muy contenta con el final de One Piece. Sobre todo teniendo en cuenta que la mayor parte de la gente que opina de One Piece nunca se vio ni 100 capítulos de One Piece. Lo de Ymir sí que la verdad o no lo entendí o no se me hizo lo más adecuado. Si alguien tiene una interpretación coherente de lo de Ymir que la deje en comentarios. Yo la verdad no lo veo como un punto a resaltar del final. No siento que sea algo que esté del todo bien hecho y esto y aquello. Pero es muy probable que no haya prestado atención, que lo haya malinterpretado o alguna cosa. No me resaltó de una forma exagerada, no me exalté por decir esto no tiene sentido ni nada. Pero sí que es algo que a menos para mí no me resulta un punto a resaltar del final. Lo de la paloma. Yo creo que lo de la paloma no es la metáfora más sutil del mundo. Pero esas interpretaciones absurdas de que si Eren reencarnó en la paloma que esto, que aquello la verdad me resulta simplemente una malinterpretación, un meme que es tomado como si fuera la verdad absoluta y un motivo de por qué el final es malo. La verdad no tiene nada que ver. Es simplemente una metáfora un poco demasiado obvia pero es una metáfora al fin y al cabo. Y muchos de los pecados de este final tienen que ver con esa clase de cosas. Con cosas que mucha gente no sabe interpretar sencillamente. Por último, este panel de mi casa yo creo que se ve raro y podría haberse hecho de otra forma. Con el frame así parece que mi casa está haciendo algo inapropiado de espaldas de Ymir que la juzga a la distancia y se podría haber hecho muchísimo mejor la verdad. Ahora, yo no voy a tomar las críticas personalmente de que esta es una escena necrofílica. A mí se me hace incluso asqueroso el afirmarlo y a mí me parece que eso ya es malinterpretar de forma sencillamente asquerosa una escena. Y espero que la gente que dice estas cosas nunca vaya a un funeral porque ahí van a ver literalmente una orgía parece con el muerto. El framing de la escena está mal para mí al menos. Podría haber sido un plano un poco más cercano íntimo y en cambio aleja demasiado el plano Isayama y lo hace ver como algo muy raro. Y en el anime agregaron un plano detalle como el que les digo pero luego mostraron el mismo plano pero en el anime yo lo siento más pasable no se siente algo tan 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 incómodo tal vez los colores de la escena o lo que sea hace que se sienta un poco mejor. Pero de verdad me parece una interpretación un poco de mal gusto el pensar que esto es necrofilia me parece muchísimo me parece pasarse literalmente me parece el ver ese panel fuera de contexto en lo absoluto. Y ahora vamos a entrar dentro de lo que ya es debatible como tal ese panel me parece una representación de una tragedia del nunca poder haberse acercado en vida en persona del no haber tenido contacto sino hasta la muerte y ya luego hay gente a la que le disgusta ese romance diciendo que ay está con la hermana no es la hermana es una chica que adoptaron y que Eren salvó de que la maten en los primeros capítulos de la obra yo no entiendo cómo se puede interpretar eso honestamente pero bueno en fin entiendo si te disgusta la escena pero es que así también es el dolor la tragedia como tal no siempre es de buen gusto no siempre es romántico no siempre es en el momento ideal y Shingeki siempre se ha caracterizado por tener una crudeza en su forma de enseñar el mundo además esto es una extensión de lo que Mikasa dice al principio de la obra cruel pero hermoso es cruel que recién ahora pueden haber tenido la oportunidad de acercarse físicamente pero al mismo tiempo es una despedida bonita para Eren ahora con respecto a eso yo personalmente y como ya les dije no considero que Isayama sea bueno escribiendo romance como tal considero que lo de Mikasa y Eren no está del todo bien hecho simplemente pero se nota la intención se nota que hay ganas de hacer una tragedia entre estos dos personajes lo que pasa es que también Isayama hizo a Eren en un momento demasiado frío demasiado calculador demasiado genial y todo el mundo creyó que ese era el verdadero Eren lo cual nos lleva a la siguiente escena de la cual vamos a hablar que es la del Eren tirado patéticamente de la cual se han hecho miles de memes diciendo que no quiere que Mikasa se olvide de él hasta dentro de 10 años al menos y este panel al igual que muchos otros peca de necesitar sí o sí ese contexto como para tener sentido porque si lo ves así parece el típico panel de una obra que terminó mal y que el autor hizo todo para la mierda al final pero déjeme defenderles esta escena incluso la original pudo defender porque Eren siempre fue así de patético miren esta escena por ejemplo a mí esta escena me produce escalofrío me produce una vergüenza ajena tremenda pero Eren siempre fue así Eren siempre fue patético Eren siempre fue un niño con deseos infantiles con deseos de libertad absolutos que no comprende muy bien lo que quiere y saben que es lo peor que cualquiera de nosotros teniendo el poder que tiene Eren también quedaríamos como patéticos porque nadie tiene la suficiente sabiduría como para manejar el poder absoluto y todos nos veremos como niñatos cuando tomemos malas decisiones cuando nuestras malas decisiones nos lleven en un peor camino y el destino se haga cargo de nosotros por ello yo no puedo tomar a mal esta escena sí es cierto que da mucha vergüenza ajena da muchísima vergüenza ajena e incluso el propio Armin no puede evitar decir que da vergüenza ajena pero si lo ven desde otro ángulo este es un tipo que literalmente se está despidiendo de la vida que sabe que ha hecho literalmente un genocidio y lo ha hecho todo por sus amigos que el destino lo ha llevado hasta este punto que no tiene control sobre nada Eren es el mayor esclavo aquí desde que despertó en aquel árbol su vida ya fue predestinada puede que Isayama tal vez lo podría haber hecho de una forma un poco mejor pero si sabes leerlo lo puedes leer de esta forma Isayama no nos está mostrando a Eren como un ejemplo a seguir no lo muestra y dice oh mira ten pena de él el propio Armin dice que es un idiota que es patético y se ríe de él forzadamente el propio Isayama sabe que da vergüenza esto pero también sabe que es humano que es natural y leí muchos comentarios de que Eren debió haber seguido siendo siempre genocida oscuro de esto aquello que se mostró al principio de la temporada pero Eren nunca fue eso Eren fue un niñato y en sus últimos momentos muestra su cara más vergonzosa a la vez que su cara más trágica con Mikasa y yo creo que lo completa como personaje y de vuelta si no les convence véanse el último capítulo que salió del anime y les va a dar vergüenza es obvio que les va a dar vergüenza pero dígame si ahí no hay un personaje trágico dígame si ahí no hay un personaje que se siente humano que se siente muy dolorosamente humano dígame si en esa escena en la que está tirado no hay angustia no hay una necesidad de gritar que no lo olviden y eso es patético obviamente pero es que el ser humano es patético en ocasiones así que eso no me parece que esté mal hecho disculpen yo la verdad no me hubiera tomado en serio a un Eren que en sus últimos momentos le hubiera dicho a Armin no me arrepiento de nada la verdad es que no concibo mundo alguno en el que mis acciones no estuvieron justificadas el propio Eren no sabe si sus acciones estuvieron justificadas él solamente intentó cambiar su destino y nunca pudo hacerlo y luego en el anime ya le metieron algo más de exposición porque al parecer no se entendía el tema y bueno hay gente a la que le gusta más a la que le gusta menos a mí me parece muy bonito por ejemplo el simbolismo del caracol el caracol que saca Armin está limpio bonito en cambio el de Eren está sucio manchado por la sangre y esta última conversación intenta representar el entendimiento incluso a un genocida un hijo de puta como lo es Eren que ambos van a ir al infierno que cometió muchas equivocaciones que sus pecados son irredimibles pero que aún así sigue siendo humano y es más complicado hacer un final de esta forma es confiar muchísimo en que tu audiencia lo va a entender pero yo lo valoro yo valoro el riesgo yo valoro que no se escuche a los fans porque los fans siempre creen que tienen la razón y esto y aquello y de hecho hasta hay fans ahora mismo que están intentando hacer mejor el final del manga que eso luego lo voy a comentar pero hay que tener huevos para hacer un final así hay que tener unos huevos enormes y una convicción en lo que estás haciendo luego un famoso diálogo que por lo que tengo entendido estuvo mal traducido y que no sale así como tal o que por lo menos está sacado de contexto de vuelta otro panel sacado de contexto que sorpresa que es el de Armin diciéndole a Eren gracias por ser un genocida por nosotros yo creo que esto no requiere mucha explicación y creo que al final se acabó entendiendo pero bueno de todas formas lo que esto representa no es que Armin le esté diciendo de forma egoísta gracias por hacer lo que nadie quiso hacer sino que lo que le está diciendo Armin de una forma un poco rara es que comprende su sufrimiento comprende su sacrificio comprende por qué hizo las cosas y no está para nada de acuerdo con que Eren haya hecho eso pero valora en cierto sentido que él lo haya hecho por ellos de vuelta te puede gustar más o menos pero esa es la intención original del diálogo esto representa compasión y pesar por Eren que es lo que se ve en sus últimos momentos alguien que ha guardado una verdad durante demasiado tiempo alguien que ha fingido ser alguien que no es realmente simplemente para intentar salvar a sus amigos al final como de vuelta dije él era el más esclavo de todos era un esclavo de sus deseos de libertad que al mismo tiempo se cruzaban con el deseo de proteger a sus amigos el beso de mi casa también es un beso de compasión y pesar no fue un acto sexual como mucha gente te quiere hacer creer pero esa es otra cosa de chingeki se han sacado miles de memes que si necrofilia que si Eren paloma que si gracias por ser un genocida y esto y aquello y la verdad es que la obra no mete mucho por su parte por no ser tan malinterpretable pero también está en ti el hacer un esfuerzo por interpretarla por no burlarte de algo que no es tan así pero bueno esa es mi perspectiva de alguien que no se ríe con el meme de Eren paloma a lo mejor a ti te hace gracia y bueno ya está bien pero yo creo que es bastante obvio que no es una reencarnación otro punto debatible que mucha gente trae a coladero cada vez que se habla de final es el hecho de que Isayama unos meses más tarde haya sacado el capítulo 139,5 que es una especie de epílogo de no sé como 11 páginas del cual mucha gente interpretó que ah bueno entonces no sirvió para nada porque al final hubo guerra de vuelta y esto y aquello me parece una visión bastante ingenua de las cosas y que no entiende el punto de la obra que es que siempre va a haber guerra siempre va a haber conflictos de intereses lo máximo que puede hacer uno es intentar priorizar que por lo menos en su generación no haya guerras pero en el futuro obviamente va a haber gente que tenga conflictos y que los resuelvan mediante la violencia pero lo que Eren logró cuestionablemente fue que sus amigos no fueran perseguidos el sacrificio de Eren no fue el fin de las guerras y eso está bien lo que pasa también es que estamos muy acostumbrados a obras en las cuales el protagonista acaba salvando el mundo de forma absoluta y vivieron felices para siempre y nunca más hubo una guerra y esto y aquello y la realidad es que el Shingeki te guste más o menos es una obra cruda realista y así es la realidad y la verdad no sé si este capítulo es necesario o innecesario yo solo creo que echó más leña a fuego y que no aclaró nada y que Isayama siguió con su visión de las cosas la cual yo no creo que tuviera que cambiar pero bueno echa más leña al fuego obviamente luego ya hay varias cosas como que no murieron muchos protagonistas o que hubo un agujero de guión con lo de Falco y esto y aquello a ver por morir protagonistas murió Eren murió literalmente el 80% de la población el retumbar está bien hecho simplemente o sea yo no siento que esté mal hecho en ese sentido y luego también hay gente que dice que fue apresurado en el anime el retumbar empieza en el episodio 21 de la cuarta temporada y termina luego de otros siete capítulos de la cuarta temporada y los especiales entre todo lo que abarcan acaban siendo prácticamente una película de dos horas y media lo cual equivaldría a unos siete capítulos más o menos ocho digamos entonces el retumbar dura 16 capítulos si tenemos en cuenta que el anime en total dura 87 capítulos sin contar los especiales estaríamos hablando de que el retumbar dura aproximadamente un 20% de la obra que te puede gustar más o menos pero es la realidad eso es por lo menos en el anime donde agregan varias cosas entonces apresurado bueno yo creo que depende de cada uno pero para mí yo me lo vi todo de seguido y yo no lo sentía apresurado tal vez apresurado si querías más capítulos si querías ver a detalle cómo aplastaban cada ciudad y esto y aquello que también se dio pero bueno hagamos de cuenta que querías ver todas y cada una de las ciudades no sé la verdad pero personalmente no siento que haya sido apresurado ya con respecto a muertes de personajes se murió Eren obviamente el protagonista principal de la obra no murió Levi que a eso ya lo voy a hablar en las cosas buenas porque yo siento que el que no haya muerto Levi es algo bueno y que la gente que lo dice no está interpretando muy bien la obra murió Zeke también murió un 80% de la población pero bueno si tú querías que todo el cast se fuera a la mierda bueno ya depende de cada uno yo no siento que tenían que morir yo no siento que aportaban nada significativo sus personajes el morir porque eso es otra si tú quieres que la gente se muera para simplemente demostrar tragedia o algo así yo creo que el 80% de la gente muriendo ya es suficiente y ver a niños siendo aplastados a ciudades enteras siendo derrumbadas yo creo que es suficiente como para demostrar lo trágico que es todo esto pero bueno cada uno tiene su opinión lo de Falco también creo que depende de cada uno si te parece un agujero de guión o lo que sea yo siento que está justificada la transformación pero bueno cada uno que opinen lo que quieran ¿es algo importante para la trama? yo siento que no es simplemente una excusa como para llegar al titán de Eren pero yo tenía bastante forjado en lo de Falco literalmente la primera vez que lo vemos lo vemos viendo hacia el cielo viendo un ave y bueno creo que a partir de aquí todo lo demás son interpretaciones de supuestos agujeros de guión y demás así que voy a pasar directamente a lo que yo considero que es muy bueno o muy positivo del final que también lo he estado diciendo pero esto es lo que yo ya considero prácticamente irrebatible la muerte de Seke me parece muy significativa sé que era literalmente unilista que quería evitar la reproducción de la vida y Armin le demuestra simplemente que hay cosas buenas en la vida que él al aferrarse a los objetos terrenales a la propia vida a los pequeños momentos a aceptar la vida como tal en vez de rechazarla la está viviendo de una forma diferente simplemente y pese a que los pecados de Seke sean imperdonables al igual que los de Eren Armin representa por lo menos una pequeña oportunidad de intentar redimirse un poco que hasta el último segundo cuenta que si Eren va a ir al infierno y Seke también que él al menos los va a acompañar porque también como dice una frase el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones luego ya tenemos como tal la muerte de Seke que a mí me pareció adecuada Seke siempre estuvo huyendo de Levi y en su último momento lo encara de una y no da tiempo a tener pena ni nada sino que simplemente lo cortan y ya y el hecho y el hecho de que Levi no muera me parece importantísimo yo creo que el creer que Levi debía morir es no haber estado prestando atención tal vez uno quiere que deje de sufrir como tal pero lo que Levi siempre ha representado es llevar el recuerdo de sus camaradas si Levi muere ya no hay nadie para recordar a Hanji a Erwin a los que se sacrificaron ese día cargando con el Ditan Bestia Levi lleva dentro de sí el significado de sus vidas por eso su supervivencia me parece importantísima Levi no es simplemente un soldado más es el último que queda y además su final me parece preciosísimo viendo figuras espectrales de su gente mostrando que él al final incluso completamente herido habiendo por fin cumplido con su venganza y habiéndole sido amputado sus dos dedos realiza el saludo de quien entregó su corazón la verdad no entiendo como alguien después de ver este panel piensa que es un final malo para Levi yo creo personalmente que es no haber estado prestando atención a lo que representa Levi como ya dije creo que es como pensar que Reinhard debería haber muerto cuando en realidad el arco de Reinhard también tiene que ver con eso Reinhard quiere morir siente vergüenza de sus acciones pero debe vivir y cargar con ellas y Levi debe vivir para cargar con el significado del sacrificio de sus compañeros el final de Armin me pareció también de lo más destacable de la obra por motivos que ya expuse anteriormente me gusta también que no sea un final idealista no es un final de rosas ni que intenta contentar ni a uno ni a otro bando si te hubiera gustado que todos sean felices y que coman perdices pues no te va a gustar si te hubiera gustado que Eren siguiera siendo el Eji malévolo cuyos planes nadie conoce que de repente se vuelve un tirano de la nada que quiere acabar con el mundo a lo cierto personaje alemán con bigotito pues tampoco es un final humano simple y auténticamente humano la obra no se desvió en ningún momento eso me parece una crítica sencillamente de no haber prestado atención a la obra Shingeki siempre fue como lo fue en este final solo que la gente le costó demasiado reconocerlo entre las escenas épicas de los titanes el hype que causó retumbar y los plot twists y todo y la creencia de que Eren de repente se volvió alguien que nunca fue el final de Shingeki es humano lamentable o agraciadamente humano y yo creo que eso nadie se lo puede quitar pero aquí viene otro tema que es el no haber estado prestando atención como tal o no darle una oportunidad al final yo creo que hay muchos motivos por los cuales este final te puede gustar más o menos y varían con de todo desde que alguien dijo que el final era malo y tú nunca lo viste y repetiste por internet que era malo a que tú malinterpretaste la obra lo cual me parece normal es una obra muy hypeante y tiene sentido que uno se enfoque más en un lado que en intentar comprender la obra como tal pero en el final siempre todo cierra y esos aspectos que a lo mejor tú ignorabas al final acaban saliendo a la luz tercero malinterpretaste paneles como de los que ya hablamos cuarto y este me parece especialmente relevante Shingeki se llamó mucho hate simplemente por ser conocida por ser una obra que incluso los que no son fans del anime la vieron y les encantó y les fascinó sin más y eso siempre atrae a gente que simplemente quiere verla fallar porque es popular porque es más popular que esa obra que tú querrías que fuera popular y cuando esa obra se vuelva popular también te vas a sentir el amargado que ahora ya no le gusta porque a todo el mundo le gusta y entonces cuando esta gente vio que el final no pintaba demasiado bien fueron derecho a carroñar el cadáver de Shingeki cualquiera sea motivo o una combinación de estos la realidad es que es muy difícil en internet decir que te gustó el final de Shingeki e intentar defenderlo también conlleva demasiado análisis que la gente yo creo que no está dispuesta a hacer porque es más fácil ver una paloma y decir ¡ah! se convirtió en paloma ¡qué patético! ¡qué ridículo! ¡siempre a los finales del anime acaba mal! y sobre todo porque es más difícil profundizar en una obra el intentar interpretarla bien y los creadores de contenido tampoco ayudan porque ¿qué es más fácil? ir a contra corriente y decir que estuvo bien el final y tener que justificarte y de todas formas tampoco te van a escuchar al igual que muchos no estarán escuchando este mensaje final o seguir la corriente y tirarle hate y monetizar ese odio yo también creo que muchos creadores de contenido no son honestos con su opinión que simplemente usan su contenido como forma de monetizar y no de expresarse a sí mismos y que es mucho más difícil morir de pie que recibir dinero de rodillas y con eso no quiero decir que te tiene que haber gustado o que si lo criticaste fue simplemente por seguir la corriente te puede no haber gustado perfectamente pero el odio que se esparció con respecto al final no me parece ni medio normal hace un par de meses hice una publicación en mi comunidad preguntándoles ¿por qué no les gustaba el final? hasta hace un par de días volvías a la misma publicación y ya había mucha más gente defendiendo el final porque al final el impacto del momento siempre te lleva a decir barbaridades cosas que a lo mejor no pensaste también y también se forma una burbuja en internet de odio que luego cuando se explota nadie sabe qué pasó muchos no vieron Shingeki muchos no llegaron al final muchos dicen cosas como un comentario que me encontré hace poco que decía literalmente que Shingeki en sus primeras tres temporadas era un show crudo y todo y que a partir de la cuarta eran todos amigos yo me quedé con una cara de yo no sé qué sería visto este tipo y muchas veces esa clase de mentiras se esparcen por internet yo lo que creo con Shingeki es que no están criticando a Shingeki están criticando al hombre de paja que se han hecho de Shingeki lo que cree cierta gente de Shingeki no es Shingeki como tal es un conjunto de mentiras malinterpretaciones opiniones de otra gente que mucha de esa gente tampoco vio al final que se juntan y forman esta idea que tenemos de Shingeki de que el final es patético de que al final Armin le agradece a Eren por ser un genocida de que no muere nadie de que el autor cambió de repente de rumbo de que no sabe escribir nada en lo absoluto y esa clase de cosas dejan más preguntas que respuestas pero es más fácil afirmar cosas así que intentar corroborarlas está bien que no te haya gustado el final de Shingeki me parece normal e incluso me parece aún más normal si no te gustó simplemente por el tono simplemente porque eso no era lo que te gustaba de Shingeki me parece lo más válido eso pero hay que ser honestos intelectualmente yo estoy aquí diciendo que me gusta y punto y admito las fallas que puede tener o lo que se puede ver como una falla o lo que se puede malinterpretar pero también recalco lo que me parece bien y eso es objetividad que es un término bastardeado últimamente pero significa simplemente reconocer que todos somos ciertamente subjetivos y al mismo tiempo intentar ver el punto de vista de otros yo leí absolutamente todos los comentarios que me dejaron hablando mal del final y en algunas cosas estoy de acuerdo y por eso lo puse aquí pero no tegas yo siento que simplemente es una malinterpretación de la obra en este vídeo por ejemplo me podría haber puesto a responder comentario por comentario pero al final se me hace bola y se me hace algo larguísimo y prefiero ir de frente y no responderle a un random que a lo mejor no tuvo la intención de que yo le responda en un vídeo y que no vale la pena hacerlo ojo sin decir random como un insulto que mucha gente lo usa así sino simplemente una persona que yo no conozco que apenas él me conoce y que simplemente quiso dejar su opinión de forma respetuosa de todas formas me alegra que en cierto sentido ahora mismo Shingeki esté siendo revalorizado habiendo visto la salida del último capítulo del anime y ya no seas un idiota si te gustó el final sino simplemente alguien a quien le gustó y ya y para responderlo del título fue tan malo el final de Shingeki y fuera de broma vamos a profundizar un poco en esto un final es un final y ya muchas veces te puede satisfacer más o menos y sobre todo cuando la expectativa se hace tan grande se hace una burbuja en la cual inevitablemente va a caer hate y todo el mundo va a decir que es un mal final cuando ni siquiera lo vieron cuando ni siquiera lo intentaron interpretar cuando ni siquiera pasaron de la primera lectura mucha de la gente que me comentó sobre el final literalmente dijeron que desde que lo leyeron no volvieron a leerlo o desde que lo vieron no volvieron a verlo como uno puede sacar su interpretación a la primera clavado de una obra y no es por cuestionar ni nada pero creen que cualquier otro final de Shingeki les hubiera satisfecho no solo a ustedes sino a todo el mundo en general yo por lo menos no me hubiera sentido satisfecho si Eren al final era lo que mostraba ser a mi me gusta de hecho que Eren al final demuestre que es ser humano sin más si hubiera seguido siendo esa caricatura que era me hubiera sonado mal simplemente a no ser que lo hubiera hecho como una tragedia como la caída del héroe pero bueno ya para esos gustos colores mucha gente cree que hacer un final es tan sencillo como cerrar toda tu obra como si nada y eso lo podemos afirmar de películas por ejemplo ¿por qué Gladiator tiene tan buen final? independientemente de que el guión lo hicieron un poco la marcha y todo el guión de Gladiator fue hecho de principio a fin de una sin más en cambio una obra como Shingeki la vas modificando a lo largo del tiempo y no puedes hacer algo como un retcon que es ir hacia atrás e intentar cambiar un evento del pasado al igual que hacer que por cierto mucha gente cree que es viajar al pasado y todo esto cuando ni siquiera es eso es simplemente experimentar las experiencias que tuvieron otros en un pasado pero bueno otra cosa más aclarada y es muy muy complicado estar 10 años escribiendo una obra que tu visión nunca cambie que nunca quieras agregar algo extra el final que tengas planeado no se contradiga con lo que tú quisiste decir a mitad de la obra hacer una obra como Shingeki pese a que ahora mismo está muy desprestigiada es muy difícil me parece que deberíamos respetar más a los artistas y sus visiones de la vida y lo que quieren contar en una obra sin imponerles nuestra visión lo que a nosotros nos gusta de la obra y Sayama quiso tomar este camino a partir de la temporada 4 y a mí en un principio no me gustó simplemente no me gustó que pasáramos de Erwin a Gaby y luego me gustó Gaby y luego me gustó muchísimo más la temporada 4 que cualquier otra temporada de la serie y de hecho en Shingeki hay errores es obvio que hay errores como ya dije y Sayama no puede escribir romance de hecho a mí la temporada 3 parte 1 no me gusta no es algo que me guste de Shingeki es una temporada que me parece que no sé pasable pero creo que se podría haber hecho mejor por lo menos para mí no es el pico de la obra como tal y en cambio la temporada 3 parte 2 lo que es la operación de Shiganshina me parece de lo mejor por no decir lo mejor que he visto en un anime me parece increíble lo que es esa temporada y de hecho me encantaría analizar punto por punto esa temporada y es complicado el hacerlo porque voy a estar gastando muchísimo tiempo en una obra que ya ha sido vapuleada que ya no tiene reputación ya nadie quiere un video de Shingeki pero lo voy a hacer lo voy a hacer porque yo siento que Shingeki merece más y no me importa si me dicen que estoy gastando tiempo yo lo voy a hacer de todas formas lo que pasa es que bueno no lo voy a hacer mañana ni nada pero es algo que en mi corazón quiero hacer disfruten más el manga y anime y los juegos y las películas y las series no se ofusquen tanto con un mal final y este y aquello y sobre todo sean abiertos a cambiar de opinión yo en un principio odiaba Shingeki luego me la vi no me gustó el cambio de la temporada 4 así que dos veces no me gustó y luego me la vi y me encantó porque hay que darle una oportunidad a las cosas hay que tener respeto por lo que vemos y hay que tomar todo desde una posición humilde nunca hay que creerse como espectador más que la obra que está haciendo y esa obra le tomó mucho tiempo a mucha gente como ya dije el propio Isayama después de terminar el último capítulo se sintió más satisfecho que nunca con Shingeki y cuando normalmente él no quería seguir dibujando después de terminar un capítulo esa vez quería seguir dibujando se sentía libre se sentía bien estén abiertos a interpretaciones un poco alejadas de la suya expresen las suyas propias con respeto y sobre todo estamos todos aquí para entretenernos inspirarnos aprender leer y disfrutar aprendan a disfrutar de las cosas si no me creen véanse de vuelta a Shingeki fíjense en lo que yo les he dicho en este vídeo a lo mejor yo no tengo la razón es muy probable de hecho pero como mínimo planteense la pregunta de si no fueron demasiado duros con este final de si la gente en general no fue demasiado dura de si este final es tan vapuleado por la gente en sí y no por el final y nunca la vida sean orgullosos acepten el cambio acepten cambiar de opinión y acepten en sí mismos admitir que son humanos que se pueden equivocar al igual que Isayama se pudo haber equivocado esa vez al igual que yo me pudo estar equivocando al decir esto pero lo importante es admitirlo en primer lugar en fin no se tomen las cosas tan en serio al final uno está aquí para disfrutar e incluso las cosas más serias de la vida se pueden tomar con un toque más ligero se pueden pasar malos gagos con humor y siempre hay que vivir aprendiendo porque el dejar de aprender es la muerte en vida muchas gracias por ver este vídeo si les interesa ver un análisis más a profundidad de Shingeki paso por paso les dejo por aquí mi especial de Shingeki hasta luego